Perdiéndome mi mente en alfiler, alfiler Don't cry We gotta live before we die I'll vivir antes de morir Yeah, you're gone, but I'ma just do my best and try Doing my best to hold up at night Perdiendo mi mente en afile Distracciones como I need it Yeah, I hurt so much, but I need it I need a feeling Las cosas en la vida Siempre duelen Solo tenemos una vida No lo pierdas Si necesitas llora Lora, llora Las cosas se mejoran La vida no llora por ti Me rompió el corazón cuando te fuiste de aquí No sé si me estás escuchando o si me estás viendo a mí Vamos a brindar 25 tequilas por ti Para recordar los momentos que pasé junto a ti Siempre hay pensamientos de ti Mami siempre llora pero ella está en tus manos Celebrando en tu alma siempre Pero todavía lloro por ti Perdiendo mi mente en afile Solo tenemos una vida No lo pierdas Si necesitas llora Llora, llora Llora Las cosas se mejoran La vida no llora por ti It's the hardest pill to swallow in the moment When I'm looking at you, time stops and it's stolen Praying you will come back, but I know it's just a minor delusion I'm losing Pero tenemos que seguir hasta que no podamos Yo nunca olvidaré porque yo sé que te amo Me duele pierderte Me duele pierderte Perdiendo mi mente en afile Distracciones como why need it Yeah, I hurt so much, but I need it I need a feeling Las cosas en la vida Siempre duele Solo tenemos una vida No lo pierdas Si necesitas Llora 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 Las cosas se mejoran La vida no llora por ti Perdiendo mi mente en afile Distracciones como why need it Yeah, it hurts so much But I need it I need a feeling Add a feeling Add a feeling Yeah, I feel Come up Let's have a feeling I need a feeling Gracias.